Llegué otra vez Te di mi amor y no lo que hiciste, ahora que puedo hacer Si ya no sé, si todavía yo te amaré Te di mi amor en aquellos tiempos que me moría por ti Ahora no puedo, voy a pensarlo otra vez Porque ese amor que yo por ti sentía Era un amor como madre María No lo quisiste ni hablaste mentira Ahora no sé si por ti volvería Te di mi amor cuando yo quería que fuera mi mujer Y tú de mí nunca quisiste saber Sentí vergüenza y yo comprendí que era imposible seguir Por eso ahora ya no sé qué haría por ti Perdóname, tú tuviste la culpa Aunque no niego que tú a mí me gustas Pero no es fácil volver a quererte Si de tu amor queda poco en mi mente Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Perdóname el corazón Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Perdóname el corazón, pero ahora yo lo sé Perdóname el corazón, pero ahora yo lo sé Perdóname el corazón, pero ahora yo lo sé Más bueno Música Aquella vez fuiste tan difícil con mi pobre corazón Y no pensaste lo que sentí yo por ti Te di mi amor, te di mi vida y de nada me valió Dejaste en mí mucha amargura y dolor Ahora deja que vuelva por siempre Aquel amor que se fue de mi mente Pero en el fondo de mi triste alma Yo siento que a ti te llevo presente Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Perdóname el corazón, pero ahora yo lo sé Perdóname el corazón, pero ahora yo lo sé Ay, 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 ay Gracias.